El magistrado de la Sala de lo Constitucional sustentó las razones por las que admitieron el recurso y la medida cautelar sobre el decreto que aprobó la Asamblea Legislativa para autorizar al gobierno la emisión de bonos de hasta 900 millones de dólares. El recurso de inconstitucionalidad fue admitido por presuntas anomalías en el proceso de aprobación o formación de la ley. Es un problema de forma y no de forma. Era oportuno y era necesario, tal como lo plantearon en la demanda, decretar una medida cautelar a efecto de que el gobierno no se comprometiera con obligaciones de deuda pública en el extranjero o con inversores nacionales y que el día de mañana, cuando la sala emitiera una resolución definitiva, sus efectos no fueran positivos. Dice que reconocen la necesidad de los recursos y esperan dar una sentencia definitiva en menos de un mes. Aunque esto no impide que la Asamblea apruebe con el debido proceso de formación de la ley un nuevo decreto, asegura el magistrado. Rechaza que esta resolución afecte la seguridad jurídica. Estamos garantizando la seguridad jurídica para que los inversores nacionales y extranjeros tengan asegurada su inversión en el país y que crezca la riqueza nacional a través de las inversiones con la intervención de los tribunales de justicia. Esas son reglas del juego en cualquier Estado democrático, en cualquier sociedad democrática y Estado de Derecho. Por lo tanto, yo no creo que estemos generando inseguridad jurídica. Sobre los señalamientos de algunos funcionarios de gobierno y dirigentes políticos por las resoluciones de la sala, el magistrado demandó respeto a la institucionalidad. Si yo escuché las declaraciones de los señores diputados, yo con todo respeto me dirigiría a ellos, más que todo porque son el partido oficial de gobierno, que sean respetuosos con el tribunal, no con las personas. Las declaraciones son lamentables porque vienen de un funcionario público, de diputados y más que todo del partido que está gobernando en este país. Y si no están de acuerdo con las resoluciones de la sala, pues que cambien las reglas, que cambien la constitución. Tienen que reformar la constitución si le quieren quitar poder al pueblo, pero nosotros vamos a seguir defendiendo el poder que la constitución le da a la población salvadoreña. Reitera que están aplicando lo que manda la constitución de la república. Y si las resoluciones no son de agrado de los sectores políticos, tienen la alternativa de reformar la carta magna. Como lo establece la misma constitución, sostiene el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.